dímelo in capri marginal ay qué feo tu comentario contigo es de broma las empanadas cristian es cierto lo que me dijo lo que me dijo ruso que tú eres español legalmente buenas porque tarde será cuando tú quieras y yo ya no yo ruso bajando así no hablo con flow y fuerza de ello ruso bajando escuadad negro que en yan ok es cierto que tú eres español yo soy español aunque los españoles dicen que no soy español yo también era español yo no soy español, yo soy dominicano pero vamos a ver lo que es que traemos esta tarde ¿de dónde es? es colombiano, felicidad a Colombia que está ganando medalla de oro que yo entiendo que se la dieron de plata pero para mí fue de oro que se la ganó arriba Colombia, y dominicana apenas tenemos dos medallitas dos medallitas de bronce porque la de bronce pero igualmente la tercera mejor del mundo bueno, bueno algo es algo espérame que me falta Chris el DJ Chris Malone en el edad de la edad de la edad yo soy español, español, español muy buenas noches mi gente, ¿cómo están? empieza Hacer Radio Show mi gente, hoy tenemos un colombiano que como ya les dije antes, felicidades por las medallas y todo eso felicidades al pueblo dominicano también por las medallas que están ganando a nuestros paisanos vamos a dar un aplauso también y a los españoles también a España que también que está rompiendo señores, España está rompiendo ¿sabes qué pasa? que tenemos que repartir nuestra ¿cómo se llama? nacionalidad nuestra nacionalidad en tres o la lealtad o la lealtad ¿sí, no? claro bueno no debe de lealtad España, ¿no? ¿por qué tienes que ser leal a tu país? agradecimiento ¿cómo? ¿por qué tienes que ser leal a tu país? bueno, no sé ¿qué te ha dado tu país a ti? no, hay que saber cuál es su país también vale, vamos a investigar eso ahora lo investigamos escúchame, vamos a investigar eso pero primero vamos a presentar a nuestro compañero Jenner Crew que está con nosotros Jenner Crew Jenner Crew en la casa ¿cómo estás, mi rey? dímelo papi, aquí estamos activos con toda la gente de AC Radio muy contentos de estar por acá vine yo solo esta vez espero poder volver otra próxima vez con todo el equipo de trabajo sí, porque yo te iba a decir ¿cómo esto es de Jenner Crew pero viene tú solo? ah, no, porque al final el combo está ¿sí me entiendes? la Crew Family supongo que están a distancia apoyándote sí, es un grupo de parceros y gente que le gusta la película que yo hago y me siguen, me apoyan, van a los conciertos entonces, desde niño tengo esa vuelta con unos parceros éramos tres que nos llamamos Jenner Crew, Fabián Crew, Neider Crew y ya yo me quedé con eso para siempre o sea que nosotros también deberíamos de tener como una Crew de fanático que vayan donde nosotros vayamos creo que se llama eso ¿no es Club de Fans? sí, sí es un Club de Fans es lo mismo un Club de Fans no, 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 yo lo veo más como mis parceros son familia, es más de familia más que seguidores eco, eco, eco deberíamos tener nosotros tengo parceros que han rayado la Crew Family no, pero nosotros somos una Crew sí, pero porque él tiene gente que nos sigue allá donde vaya y nosotros tenemos a la policía sí, claro la policía nos sigue eso, eso también es mi Crew espérate, te voy a decir allá donde vayamos y va tú la policía nos sigue ay qué malo ¿y tu proyecto cómo va? bien papi pues este año vengo trabajando unas colaboraciones con un DJ muy reconocido de Guaracha colombiano Fumarato un saludo para el parcero tengo por ahí una colado también que va a empezar a trabajar con Nelly Nels un dominicano que vive ahí en Nueva York y por ahí se vienen más cositas pero como todavía no he concretado en sí o no han pisado tierra española esos artistas todavía no lo doy por confirmado pero lo más seguro es que sí escúchame me llamó muchísimo la atención que tanto así que me hackeo un poco el cerebro porque el pana viene y me trae aquí bueno, producción viene y me trae aquí el pendrive esto lo cuento como anécdota pero en verdad es algo serio que voy a decir, ¿sabes? el pana yo vengo aquí y meto las instrumentales y pongo una para siempre prueba hago pruebas de cómo está movida y siento esa explosión de esos instrumentales digo yo ¿qué coño? ¿será que Franci me modificó aquí el volumen que tengo yo aquí de los cascos? y busco y busco y eso y bing bong bing bong bing bong yo, ¿qué coño? digo, ¿será que me está afectando la mezcla que yo hago? ¿sabes? porque me está dando una sensibilidad al oído y miro y todo y está todo y el abuelo y el abuelo le pregunto yo cuando entre y cuando le pregunto ¿quién te produce? ¿quién me produce? un parcerito que vive ahí en la isla un colombiano también él también es español ese sí que ha nacido aquí ese es español de verdad ¿no? se llama Jean Polo un pelado de 19 años mucho talento y el otro que también me masteriza se llama Andrés Yuma trabaja con el equipo de trabajo de Relsby es el ingeniero de sonido claro ahí es cuando me digo yo oye ¿quién te produce? porque aquí hubo como una movida y él me explica que ya ha pasado varias veces de que cuando te lleva dos instrumentales la gente la gente una vez dice uy eso está letal y no con el chino hacemos un feeling chimba trabajamos ¿cómo se llama el productor? ¿qué me dijiste? Jean Polo Jean Polo brutal los instrumentales saludos para el parcero lo traeremos por aquí y lo presentaré me gustaría que me mande algo así como para hacer radio así algo que sea un bomba o algo para para que la gente rompa para que la gente rompa aquí la verdad que me dejó medio loco sí 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 me puso a dudar de mi salud coño ya tengo yo ya curiosidad ya por escuchar eso mira mira donde se siente el poderío porque luego hay diferente volumen ahí donde él me dice me dice él ahora como está de viaje ahora materiza con unos cascos y durante en el avión sí sí o sea ahí se siente la diferencia sí sí pero la número 5 ojo al dato boom 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 y tras de eso le digo que hay unas que son solo maquetas ni quieras dan al completo ni producía las produjo ese mismo momento que hicimos el tema pero con el chino desde que nos conocimos el primer día hicimos dos temas en cuatro horas eso sí que con esa promo que te estamos dando te van a llover a ti damos vuelta ahora así que él sabe él sabe que vamos para arriba pórtate bien eso pórtate bien porque como tú pongo un huevo es que te voy a romper en el aire wow ya escucho no Jean Polo para que ponga para la vuelta para que no se ponga ahora rastrero ya dijeron que yo soy bueno dale oye y tú vienes de Mallorca ¿verdad? sí sí yo vivo ahí hace siete añitos ok tengo entendido que fuiste artista invitado para un concierto de Ryan Castro ¿cómo se dio eso? eso se dio yo vivía en un pueblo de Mallorca y yo me fui a Palma y allí empecé a conocer a los pelados por ahí en los parques y ah usted qué hace manito no yo hago música y tal está chimba y un día me dijo parce hay un parcero que va a traer a Ryan Castro y si quiere yo se lo presento a ver si lo pone de telonero o algo y yo uy mano claro la oportunidad que chimba el parcero me dice mano llégueme aquí a la casa y me muestra lo que hay están todos los organizadores del evento y tal y me conecté al bluetooth puse el primer tema lo cante y de marica papi usted le va a abrir a Ryan Castro me dijo usted va para encima de una y resulta que hubo una coincidencia después a la hora de ensayo que estaba un parcero mío el DJ Dani Peña un residente del Opium del Pachada y entonces él me dijo oye usted qué hace aquí porque él me conocía era de freestyle fútbol yo antes hacía freestyle fútbol también hacía música pero estaba más enfocado en el freestyle fútbol joder qué hace aquí qué hace aquí le digo yo no manito pues voy a cantar que me dieron el break de verdad hágale papi pásenme el pendrive que yo lo pongo entonces y cuando llegó mi turno me subo yo y le digo ponga la primera pone la primera fluyo la gente le digo yo la que viene cuando ese marica me suelta una pista para improvisar y tras de eso de reggaetón y digo yo ay esa gonorrea me corchó parce porque yo le meto más al trap al rap a todo esto ahorita si ya estoy trabajando reggaetón afro todos esos estilos y me tocó improvisar ahí en vivo y la rompí y ese marica cuando terminó el show me dijo papi va para encima lo va a ayudarte y le va a presentar gente y tal y así él te lo hizo casi como una prueba para ver cómo tú le metías para ver qué era lo que tú rompiste yo le metía y ahí dijo este es y rimé con la gente de la discoteca con todo con la gente que había y la gente compartieron mucho cuando me bajé la gente hey parce usted quién es cómo se llama y tal ahí empezó como la película ya que yo dije uy si le gusta a 600 personas pues gustarle a más gente claro claro parce yo quiero hacerte una pregunta y quiero hacer una pregunta también a los colombianos que hay muchísimos aquí en España de qué se tiene que sentir más orgulloso un colombiano de su música de sus mujeres o de su comida y la bandera para cuándo eso es la bandera ya está la bandera ya va ahí por sí sola uy parce pues eso es algo duro yo creo que es un tres en uno porque usted sabe que allí hay una decadencia más económica más difícil entonces como la salida de mucho es la música y con lo que usted se retroalimenta que vive feliz esa punta de música y toda la vuelta las mujeres son muy bellas la verdad todas las mujeres colombianas un saludo para todos ellos para mi mujer sobre todo escúchame que está frío que es española ahora vamos a devolver la pregunta a Euro Bloque Euro si tú vas a Colombia ¿qué es lo primero que tú te comes? ¿la bandeja paisa? o una paisa en bandeja o una paisa en bandeja ¿qué es lo primero? cuidado tú llegas con hambre ¿no? ¿y qué te comería? te comer una bandeja paisa ¿no? claro y después y después de postre una paisa en bandeja y pues también y a respecto de comidas también todas las ciudades tienen una gastronomía diferente entonces es como muy difícil decir que lo que más me gusta es la música o la mujer o la comida allí realmente con dinero se vive mejor que en cualquier parte del mundo allá está todo ¿y sin dinero? y sin dinero está duro no para allá sin dinero estaba duro la cosa sí claro eso en todos lados y acá en Barcelona ¿ya te has topado con algunos artistas top? no en Barcelona mira que no porque no he venido muchas veces no he venido unas 4 o 5 veces con el parcero Dani me ha llevado a cantar a una discoteca latina ahora mismo no recuerdo el nombre me he topado con artistas le he abierto conciertos también al Dominio en Mallorca me han invitado para conciertos de Hincho el Jambi que al final por cosas de los promotores y estos no se han dado los conciertos pero iba para allá y allí en Mallorca me invitan mucho a discotecas o me contratan para cantar en algunas discotecas buenas de allí entonces allí tengo como un público chimba de colombianos de españoles de mallorquines como muy multicultural hasta alemanes porque allá va mucho alemán Pruso yo sin escucharte cantar de verdad que tienes un flow hablando y de presencia durísimo la buena manito ahorita lo vas a sorprender espero les guste cuando suerte la película y la pregunta del millón es el mejor equipo de fútbol de Colombia es el independiente de Medellín y por qué para mí el mejor equipo de Colombia es el Bucaramanga que es el equipo de mi ciudad este año ha ganado la primera pero yo digo el que haya ganado más el que haya tenido más ¿cuál? más premios independientes el Atlético Nacional yo creo que es el que más y luego le sigue la América de Cali que es de la ciudad de Cali son como los más emblemáticos los que más que tienen hinchada por todo el país y que han llegado a Copa a Copa Libertadores han quedado en semifinales otro creo que el Nacional alcanzó a ganar alguna no estoy muy seguro no soy fan de me gusta el fútbol freestyle y el fútbol me gusta pero lo que no me gusta es meterle 90 minutos a una pantalla cansa mucho ahí hago 3 temas o 2 prefiero si te pudieran dar el poder de cambiar algo que allí está mal pero que aquí está bien ¿qué sería? uff la política ese es el problema de allí la verdad como algo más legal igual al final a nivel mundial los políticos hay mucha corrupción pero bueno si pudiera arreglar eso sería algo muy primordial que ayudaría a todo el mundo porque allí hay mucho dinero en tierra y todo y al final el dinero no se ve los sueldos son muy bajos el sueldo digamos ahorita está en 1.200.000 pero póngale que cuando yo me vine hace 7 años estaba en 700.000 pesos y el alquiler valía 800.000 900.000 entonces tiene que trabajar usted y su mujer para pagar el alquiler y se gasta la comida y comete un poquito allí todo está demasiado está a precio español pero con sueldos súper bajos ¿y cómo vive la gente? para eso haciendo malabares de nosotros allí somos muy emprendedores y hay que vender camisas minutos fotocopias de todo se hace para salir adelante oye esta pregunta la voy a compartir con mis compañeros Cristian si tú pudieras cambiar algo de Perú por lo que hay aquí ¿qué tú cambiarías? la gente no una aventura ¿qué cambiaría? no la gente porque la gente es una mierda allá allá o acá no allá ¿qué tengo yo que responderte a esa pregunta? para que no se note vamos a salvarlo vamos a salvarlo ponga ponga los temas ponga los temas para que no se note ¿quién garantía? no yo iba a hacer un comentario de que antes de escucharte hablar de tratarte he escuchado tu música y tu voz me sonaba un poco añejo pero ahora ahora que te oigo hablar sé que es que no es que pones la voz es que eres así o sea tu voz es así y se nota mucha gente me lo dice pero yo creo que eso es como digamos tocar la misma nota entonces estamos en el mismo tono otra gente me dice que el adió pero realmente yo a la hora que hago música me recuerdo un montón añejo lo bueno que él tiene que él no la finge o sea es su timbre claro por eso por eso es sabido que no es que la pone sino que es su voz porque para hablar nadie puede poner una voz de alguien ¿sabes? no claro si quieres le hago la de Michael Jackson yo tengo una pregunta para ustedes y es con respecto a las mujeres de Colombia me está comprometiendo me está comprometiendo me quiere meter es el acento paisa el acento más sexy de Latinoamérica yo diría que sí ¿sabes qué pasa? que a él parece no, no, déjalo ahí déjalo ahí dale, dale ya le dañaron el corazón porque a mí no me han hablado una paisa o sea yo no sé ¿tú cómo sabes el acento de la paisa? tú lo sabes muy bien ¿dónde has estado? ¿dónde tú has ido? ¿dónde tú has ido? es uno que te sabe el acento paisa porque yo no me lo sé ¿sí o no? la verdad sí si es como es que ¿sabes qué pasa? que tiene como un toque de endulzar ¿sí me entiendes? es como una manera de un manejo de mente ¿sí me entiendes? yo digo que el dialecto nosotros los colombianos se maneja mucho como si tengo que ponerme suave para conseguir algo háblale más suave ¿sí me entiendes? entonces la mujer allí yo digo ¿no? en mi pensar respeto a todas las mujeres para todo para que después no se rayen con la vuelta pero tú sabes que yo creo que todas todas las mujeres tienen ese mismo arte lo que pasa que una de la manipulación exacto no, no de tener un acento sedutor de tener un acento sedutor entonces yo creo que hay unas que lo profundizan lo fingen más lo fingen y otras que lo tienen por naturaleza en este caso lo tienen ya naturalizado entonces a mí me gustaría saber pero aún así no la que usted escucha que está haciendo así lo está forzando porque es como no es normal entonces para que te caliente lo que vendes en la 3 no es no es lo normal ni toda la allí en Colombia pero eso yo creo que viene más porque es un arte de conseguir algo de venderte la moto no es porque sean no es porque sean no es porque sean sensual en sí sino es porque sensuales son pero no pero quiero decir que se potencia más porque quieren conseguir algo eco y entonces es como que se te mete más yo he visto también las venezolanas las dominicanas también cuando quieren algo o alguna que vienen con ese también con esa naturaleza te meten un palabreo te endulzan el oído echando una labia y es extraño porque claro si vemos así por historia Colombia Venezuela y Ecuador pues antes era la Gran Colombia y Venezuela Colombia pues si se caracteriza porque las mujeres son muy sexys similitudes pero Ecuador te vas a meter con los ecuatorianos no es que vale no van a echar de todos los países te van a bloquear la cuenta no porque estamos hablando de la verdad como hablan sexy y los ecuatorianos no hablan sexy yo escucho un chato podrían hablar vale vale antes que prosiga señores ustedes que están ahí viendo esta entrevista o viendo este ticto necesito que ustedes me respondan a la siguiente pregunta ¿cuáles de las siguientes nacionalidades tienen esa sabrosura para pedir las cosas a los hombres o para hablar o para hablar en general las ecuatorianas la venezolana la dominicana o la colombiana y la española ya que estamos aquí necesito que de esas 5 nacionalidades ¿cuáles son las que hablan más sexy o más sabroso? ¿y cuál es la que menos? la española perdón el español no soy español pero escúchame las españolas no se caracterizan por ser muy sensuales hablando la verdad enséñame el DNI y su mujer española cuidado y no me pide nada sensualmente ya te lo digo te lo pidas gritando gritando Jenner volviendo a la música un poquito ¿cuál tú crees que es realmente la leyenda de la música en Colombia? el duro el que hay que hacerle así uff la leyenda de la música en Colombia yo como leyenda pues como tal no lo veo pero así como el más duro y el que más se ha trepado arriba J Balvin J Balvin pero tú estás quitando a todos los géneros a la salsa no, no, no luego ¿y Eddie Lover? ¿dónde lo dejas? luego si nos vamos a ¿Eddie Lover? ¿en serio? o sea mira eso me va a poner más fácil ¿de dónde es que Carlos vive? de Colombia empieza por ahí no pero como bueno yo hablo yo hablo de mi género Carlos vive es más Shakira que Carlos vive sí pero claro es la historia es la historia de Colombia es a Juanes también que Juanes pegó la camisa en él ¿verdad? Eddie Lover también pero a nivel de números y reconocimiento mundial J Balvin es Shakira no, Karol G es Shakira es Shakira hoy en día Karol G hoy en día sí pero de la historia es Shakira Shakira pero no ha sido más orgánico Shakira es más orgánico que J Balvin claro mucho más orgánico yo digo que entonces ahí viene una sería Shakira Carlos vive y Juanes yo creo que se arreve y creo que es Carlos vive por esa trayectoria ustedes porque quizás no conocen la trayectoria de Carlos vive es más yo veía sus telenovelas solo te digo eso entonces ¿cómo va a ser que en aquella época que no se tiene en las redes sociales ese hombre se hizo una estrella a nivel mundial ya sea con sus telenovelas o con sus músicas que para mí fue con ambas cosas yo primero conocí la telenovela después conocí su música yo personalmente vale pues para mí yo también conocí no yo conocí ambas cosas porque cuando hacía su telenovela su soundtrack de la telenovela era el que lo cantaba usaban sus canciones entonces yo creo yo creo que esa persona ese artista se hizo grande cuando no existía ni siquiera la posibilidad de las redes sociales y es que ¿sabes qué pasa? Shakira también Shakira también pero hay que entender que él también tiene una edad y es de otra generación por eso él está hablando de su género de igual modo de igual modo en mi casa escuchaba yo crecí con ellos sin haber nacido en esa época pero que él sea de una nueva generación no significa que Carlos Vives no haya hecho el trabajo pero quizás él no lo reconoce que él desconozca vea dame un break y ahí yo digo que es que lo que pasa es que Carlos Vives viene de un género que se llama el vallenato que es el género realmente colombiano entonces es como que eso es Colombia si me entiendes ya los otros son cantantes de géneros de otros lados más mérito porque nosotros se apuntaron a la música comercial a lo fácil por decir entre comillas a lo fácil él fue con vallenato donde vallenato no llegaba a todas partes y él incluso lo llevó lo sacó fuera el vallenato que igual modo el vallenato de él no sé si en sus orígenes en sus principios fuera vallenato raíz raíz pero lo que él ya después hizo eso es vallenato comercial de donde viene el vallenato que es Valledupar y por allá todas esas zonas no se le considera como vallenato a todos los vallenatos como que eso solo lo escuchan los de allí es como un flamenco es una fusión con balada es como una música sintética o sea es como música sintética que no tiene alma ya es como hecha pozas para vender la otra es como que el vallenato de por sí es como de pena de mero cortavenas como la bachata de nosotros que es también para beber bueno mencionaste como para ti el más top J Balvin y si hablamos del infravalorado infravalorado es que la cosa es que yo escuché mucho tiempo rap yo me entiendo entonces como que son géneros tan diferentes pero es tan difícil el rap colombiano yo me he intentado meter muchas veces a escuchar gente de rap colombiano y de verdad que es un género que en Colombia no veo que pegue tan fuerte si pega pero a niveles de barrio si me entienden es de calle de verdad eso es de vivencias de gente del barrio entonces es muy diferente pero digamos se va a Bogotá y en Bogotá se consume rap desde el desayuno hasta la cena si no se exporta es como que no estamos en nada por más que se exporte se puede exportar pero que pasa como es de barrio lleva jerga colombiana y palabras que ya si usted no es de allá no las va a entender si me entienden entonces por más que es más difícil conectar con él pero pasa con todos los rap hay estado dominicano que con una jerga con una jerga que no conocía a nadie ni Dios ni los dominicanos conocen mucho pero es diferente porque dentro del Dembow que está internacionalizado se usa la misma jerga está hablando de rap hablamos de rap que el API y estos muchachos en aquel entonces 2008, 2009, 2010 exportaron el rap hacia países internacionales entonces yo creo que falta constancia no o alguien que lo exporte no hay industria no hay industria es todo independiente el que vale pero no había industria tampoco en Dominicana bueno hubieron unos colombianos que se llamaban Tres Coronas esos locos fueron los que rompieron a nivel yo creo que tienen algún tema con KCO con KCO y gente así puede ser ahora mismo no estoy muy seguro pero lo que pasa fue que ellos estaban allá en Nueva York allá estaban las disqueras y toda la película en Colombia no ha habido como una industria así fuerte hasta ahora con lo del reggaetón y todo esto pero es una persona que se necesita para exportar la música un visionario porque por ejemplo quien fue que exportó la música de el API y los muchachos allá fue Bibi de Vox Bibi de Vox fue el primero en apostar fue una persona que apostó por los muchachos de Santo Domingo y lo exportó al país y ahí está la historia entonces como que no necesita una industria necesita un visionario como Bibi de Vox si la verdad si se necesitaría pero es que antes de de creer en ellos por decir así estoy hablando como desde un punto no tan culto de eso pero siempre ha estado la industria de los puertorriqueños que es americana y tiene más fuerza entonces primero van a apostar por visionar hacia esa cultura o hacia la cultura de la salsa vallenato estos géneros de allí de raíz si que se les ha metido esa visión y se les ha llevado entonces es una falta de confianza hacia el producto nacional como que no es de aquí eso es un género de allá entonces eso dejémoselo a ellos y nosotros aquí pasamos por televisión y todo lo que es salsa vallenato y ese es el folclore y eso es lo que representa Colombia como tal pues cuando el acento tan bonito que es el colombiano me parece que se puede hacer un rap espectacular y no hay raperos muy buenos cejas negras alcolíricos la gente de Medellín Moebius y toda esta gente alcolíricos yo lo sigo son muy buenos estos chicos este grupo que murió uno el año pasado Moebius Moebius ahí esa métrica Granujas Granujas el señor Pablo también yo empecé a escuchar gente así y ellos perdóname sigue sigue no no empecé a escuchar gente así pero de verdad que veía sus números y veía que digo que nadie les consume no encontré la punta de lanza de todos ellos todos estaban medio parejos si porque no tiene como que el rap allí es muy underground y no se vende y no se y por más de que llegue un visionario a firmarlo no es aceptable en la cultura si me entiende puede llegar es culpa de sí mismo es por el pensamiento de que eso es underground y usted firmar o cosas así es comercializarse entonces no va entonces si usted firma o algo ya no va a tener público eso pasaba aquí hace 10-15 años entonces no se pueden quejar que estén navegando una mierda por decir algo porque se van a quedar ahí ahora entiendo ahora entiendo por qué venía vino un colombiano y decía que el rap en Colombia no valía para nada o algo así dijo si el como se llama el Dementor bueno no sé a mi me parece muy bueno el rap que hay la verdad porque lo que le digo es muy nacional no lo que pasa que yo no se hace para exportar sino se hace para consumir con tus amigos yo entendiendo a Ancy Dementor porque ahora estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo claro al no exportarlo no hay como un líder en Puerto Rico salió Darillanki con un montón de gente y sabemos quiénes son los grandes exponentes de allí pero los grandes exponentes de Colombia en el rap quiénes son no lo conozco y me digo supongo que lo hay pero está lo que le digo Alia Camin Cejas Negras que es la Craft Family pero tiene la fama de la altura un ejemplo te lo voy a poner más fácil de J Balvin no 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 de pronto en su tiempo tres coronas si esos maricoronas llenaban estadios y eso era una película seria pero ya después se metió en reggaetón y da más plata es más abierto la jerga por lo que le digo lo del barrio suena muy barrio y como que es de estancamiento por decir no es de progreso de que hoy estoy mal pero sueño con Chavo y tal no es como siempre lo mismo vale dale General una pregunta en Spotify tienes casi el triple de oyentes que seguidores en Instagram ¿a qué se debe eso? pues mira que así me pasa con con los Reels en Instagram desde que empecé a subir música siempre han sido como doble o triple de lo que tenían seguidores cuando tenía 700 seguidores me cogía 3 mil visualizaciones le estoy hablando de hace 3 4 años hay Reels que se me van en 36 25 12 15 mil en Spotify creo que es lo mismo y también porque hubo una vez que los metí en una en una lista de Spotify en una playlist y ahí cogió mucho seguidores lo deriva a tu cuenta como quien dice claro porque no es muy común eso de que la gente tenga más en Spotify que es lo más difícil porque seguidores en Instagram se pueden conseguir ¿no? si yo la verdad no nunca he comprado seguidores de Instagram ni nada todo lo hago muy orgánico ahorita estoy empezando como a llevar publicidad porque me lo han dicho es que tienes que darle publicidad si no le da visión eso se queda ahí no o sea tú no tienes una pregunta yo iba a presentar ya última pregunta yo ya quiero escuchar mi última pregunta es ¿con qué vienes? ¿vienes con un disco? ¿vienes con temas sueltos? vengo con temas sueltos quiero subir contenido porque he estado mucho tiempo parado en ese sentido ¿y vas a buscar colaboraciones con gente de España de Mallorca en Mallorca hay bastante exponentes buenos en Mallorca tengo colaboraciones con el V Gómez el Bichu Amalfitán que han colaborado con con Rels con Rels con Rels con Buko con Ichi para todos todos ellos los conozco los distingo ahora en verdad quiero es subir contenido para la hora yo hablar con un artista que no sea solo talento y no que diga no este marica está trabajando también vamos a hacerlo real hace poco un artista español llamado Israel B creo que fue la semana pasada sacó un tema con un artista colombiano y muy bueno ahora no me acuerdo el nombre que me lo tenía que chequear he escuchado algún tema del Israel me lo han puesto así colegas españoles pero realmente desde que empecé así como a escribir mucho mucho dejé de escuchar música solo escucho pistas intoxicarte ok solo escucho pistas y mi música está bien ya estás ruso conforme conformísimo conforme no estoy esperando el concierto ahora viene la película métele métele eh seguro mete mano yo gente esto es AC Radio show venimos con Jenner crew zumba dímelo 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 la gente vamos a activarnos aquí en toda la cabina si señores Jenner crew en la casa yeah mucho gusto me presento yo soy Jenner crew tengo más flow y talento que toda tu crew vamos a demostrar con esto como es que se hace el sub subiéndole a la adrenalina subele al volumen le digo al guan pa que me ponga el FL2 me encatsulo en los auriculares y le subo el volumen fumando pus me siento yo en la nube de Goku ya estamos claros que a estos niveles no llegas tu en la naita salimos quemando llantas mezclé la fanta con un vaso de codeína ya estamos claros que estos niveles no aguantan me siento como el cangre pa los tiempos de gasolina pasame el polen que ando con los españoles como un torero los tengo haciendo ole están hablando de sople y estos niños no conocen los colores ustedes estudiantes nosotros los profesores me vine pa hacer radio traje el itinerario estoy sentado donde sientan legendario música pa el rico y pa la gente el barrio pa el que me escuche y que me esta apoyando a diario esto es como el intro así como pa empezar ahora vamos con Ferragramo me enchule de sus ojos y también de su cuerpo ay por supuesto moviendo el culo tiene un talento baby no te miento yo si corono compro el atuendo el Luibi o Ferragramo si mira me escribe pa romperle el bumper le gusta la vida después de las 12 lo que atrevía con todas las poses que no le digan bandida pa evitarse el roce otra botella diferentes coches alumbrando las noches se vive la vida a su manera clase alta la conocen baby belleza europea era un bombón por la forma en que mira el bombón la forma en que baila ropa o popón dulce como candy ando con Billy Mandy baby yo ya te tendí como estamos en el trendy haciendo chau bien explosivo en el F los kilos escondidos en el coffee la mía los mueve a los cardi no lo tripeamos en cualquier manera en el cuarto baño o en la escalera nunca le para y si le para cuando más acelera ajá yo sé que a ti te gusta mover el culo baby la crew family Jan Polo en la cabina en la cabina los chimpas en la cocina y en el crew dímelo vamos 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 ahí estamos activos papi saludo para todo el público de hacer radio para toda la gente que está aquí del equipo de trabajo yeah matando la liga en la costa la isla en fuego ponme la pierna para arriba baby me gusta que tienes lo que te toca no me importa si ella se pone agresiva ella juega y está encendida su cadera se mueve al ritmo imagina cuando acelera está bien dura de adentro para afuera tiene poderes cuando baila tú la vieras cuando baila me provoca tocarle tos que rico movimiento me tienes en shock tú te imaginas tú y yo encendido en el mismo complot dale baby no lo pienses y bájalo sigue moviéndome el culo como J-Lo que lindo flow y yo que soy un boss le pido un beso y ella me da dos en la habitación que linda ella tiene una carita de super estrella fumando pasto bebiendo botella vívete la vida que la vida es bella entra en la nota después que fuma le gustan los blones de sabor a uva me dice hacer y yo no soy de Cuba pide que acelere pa' que se le suba guata uva guata uva ella juega y está encendida su cadera se mueve al ritmo imagina cuando acelera está bien dura de adentro pa' afuera tiene poderes cuando baila tú la vieras Jan Polo en el beat R R R R Phil díjemelo tú la vieras baby estamos subiendo nivel poquito a poco estamos incrementando el level jennercruz jennercruz pa' todo el público hace radio pa' que ven sigan ahí en las redes pa' que escuchen la música nueva ajá esto mejor dicho cuando lo saquen jennercruz yo sé que me prefieres también te prefiero a ti en la calle miles de mujeres pero te vi a ti baby vente pa' aquí que esta noche lo que tú vas a sentir es el temblor pa' que baile con tu amiga junto a mí al ritmo del tambor que esta noche lo que tú vas a sentir es el temblor pa' que baile con tu amiga junto a mí al ritmo del tambor entonces así fue que sucedió debajo de la luna fue que se me desnudó en un baño de espuma fue que le hice el amor esa cintura modelándome la botella y alcohol lo quieres a capela pero yo traje el condón y suelta date una vuelta baby yo estoy viendo que tú estás hecha completa primero se hizo el culo después se hizo la teta tú no eres una diabla pero hoy conmigo pecas pecas peca ahora tú no eres una diabla pero hoy conmigo pecas 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 que esta noche lo que tú vas a sentir es el temblor pa' que baile con tu amiga junto a mí al ritmo del tambor que esta noche lo que tú vas a sentir es el temblor pa' que baile con tu amiga junto a mí al ritmo del tambor rrrrrrra rrrrra 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 entonces, así fue que sucedió dimmelo Bueno, espero les esté gustando el show, mi gente Chupa, 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 chupa Dale, mala Toma Chupa, 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 chupa Vamos a bailar al ritmo del fondo Trae el vaso de lean Baby, estamos tú y yo Suelta todo ese swing Pégate el pantalón El polvo que traigo es pinking Te gusta sentir todo el flow Bien apretado ese jean Chuchu, sonaban los trenes Después de salir Si vienes pa'l party, baby No se vino a dormir Que te gusta el dinero Desde lejos te veo venir Y que tú eres bien sata Y en la cara te voy a escupir Baby, toma Chupa, 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 chupa Jampolo Toma Chupa, 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 chupa Chupa, 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 venga Dice Yeah Entonces dale de tapa Y póntelo en la boca Que tú eres bien mala Y que estás media loca Yo quiero que tú le bajes hasta el piso Vamos a romper la baldosa Ey, mujer muy tovela Con una cola gustosa Ay, mi nina Que te gusta bailar la guaracha Entonces te voy a matar con el palo La cucaracha Mueve Mueve Guaya Dale Baja Mueve, mueve, mueve Guaya, guaya, guaya Dímelo Vamos a guayarlo todos aquí Sí, señor ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, 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 ah Jenner Crew Jenner Crew en la casa Sí, señor Bueno y ahora vamos con el último temita Este lo saqué hoy Se está estrenando hoy Día 5 de agosto Eso ya es un jersey Para los que les gusta más el drill Y toda esa vuelta Y si me envías el location Te voy a llevar a otra dimensión Voy de camino a apagar el cell phone Que estás desnudita Esperándome en tu habitación Y si me envías el location Te voy a llevar a otra dimensión Voy de camino a apagar el cell phone Que estás desnudita Esperándome en tu habitación Yeah Se te notan las ganas de lejos Te voy a coger frente al espejo Te voy a dar rejo Pa' que después no me cojas pendejo Cada vez que me llama Vuelvo y le llego Comenzamos el juego Me dice que ella en la cama es un demon Y vuelvo de nuevo En lo que hay bien bellaca La bolsa, la teta, la saca Pa' su maldad ese son saca Se hace la santa Tremenda sata Tremenda gata Pero tiene un culo que a mí me mata Terminamos en el hotel Quemando toda la mata Y baby yo lo sé Que tú eres mala Traje pelco sé También un bro marihuana El papel de L.C. Pa' pasar una noche bacana Y baby te voy a coger Desde lejos se notan las ganas Y yo sé que está fuego Porque está encendida Echamos un polvo Más parece que está poseída Después que se desnuda Se va encima Que loco me tiene Cuando estás arriba Y si me envías el location Te voy a llevar a otra dimensión Voy de camino Apaga el cell phone Que estás desnuda Y está esperándome en tu habitación Y si me envías el location Te voy a llevar a otra dimensión Voy de camino Apaga el cell phone Que estás desnuda Y está esperándome en tu habitación Yeah Dímelo Jenner Crew La Crew Family, baby Dímelo, baby Dímelo, Hanzo Dímelo, Gómez La gente de la isla Representando Colombia Por acá en Barcelona La buena Pa' toda la gente Hacia el radio Cuando estás arriba Jajajaj Baby Envíame el location Y vas a ver Te voy a llevar a otra dimensión Bien, bien Misión cumplida, ¿no? ¿Cómo estuvo la película? ¿A ver si les gustó? No te voy a negar Que la primera Me tenía un poquito nervioso Pero la sacaste Salió como era Sí, la sacaste O sea, la venía escribiendo En el avión Sí, es bueno que tú aclares Cómo fue que surgió El primer tema Sí, tenía Es como la intro Tenía la idea, pues Y ya como que Le terminé de rellenar todo Con lo de hacer radio Y eso como para entrar En contenido de acá Pero ahí estuvo Ahí quedó Melo O sea, en el avión Fue que él Completó Esa idea No hubo tiempo de ensayo Nada, nada, nada Esa media horita de vuelo Y además Estos días he estado Muy ocupado No me ha dado el tiempo Casi ni para ensayar Si me entiendes Pero yo me memorizo Las canciones al escribirla Entonces venía como Relajado en ese sentido Ayer fue que fui a ordenar El show Y fui media hora Una hora Y me tuve que ir Para la casa Que tenía que hacer cosas La semana pasada Estuve en Madrid Grabando con Este DJ Fumarato Y con Q More Y nada No he tenido mucho tiempo Esta semana Pero ya venía Eso bueno Significa que está avanzando Sí, sí, sí Hoy vine a grabar aquí También con Yanko Un productor de aquí De Barcelona Sí, lo conozco A Yanko Music Venezolano Sí, sí Ahí estuve grabando ahorita Ahorita volveré Después de acá De la entrevista A meterle Mañana Voy a grabar Con unos pelados De por acá Y creo que voy a grabar Otra vez con él Y ya parto Otra vez a Mallorca Bueno, lo importante Es que te estamos viendo Y el proyecto Te está llevando Sí, sí Te está viendo como luz En verdad Desde que empecé Siempre me han abierto Puertica De pronto hubo un tiempo Que sube muy descontrolado Y tuve la música Como ahí Como un segundo plano Pero ahora ya estoy A fuego Y tengo mucha música Tiene que ponerte Serio Porque está adentro Tiene Tiene un bozarrón Ahí brutal Así que Cristian Empiezo contigo Impresiones Jenner Muy buena tu letra De verdad Me encantó Sí, tranquilito Tú, relajado Pero no sabes cómo Bueno, al menos a mí Sí me hiciste disfrutar Y ese pedacito De la huaracha Que soltaste por ahí Me encantó De verdad Yo, mira A mí me hubiese gustado El Location Que fue tu última canción O sea Con una huaracha Creo que a mí A mí me hubiese pegado Mucho más Sí Lo pensé Mira que lo pensé Con House Porque creo que iba Más para ese lado Con el Jersey Pero ya eso Lo hice hace poquitico Es que realmente Toda esa música Que canté ahí Solo he sacado El tema que salió Hoy Que fue Location Y el de Ferragramo Pero muy buena Muy buena la letra De verdad Gracias para la buena Muñecote En lo que es A nivel así Urbano Más de reggaetón Y huaracha y tal Estás bien Pero Yo he notado Que se nota mucho Que tú vienes del rap Porque le metiste Bien agresivo Cuando empezaste Y En lo que es Rap rap Se te nota Que tú fluyes Y te sientes súper cómodo Yo vengo de hacer rap La verdad Pero soy mucho De la decencia Y aquí pues realmente La decencia es más comercial Tengo más Accesibilidad económica Entonces como cantar De algo que no estoy viviendo Como que no No me fluye la moza Claro Pero que a mí me ha encantado Casi todo lo que has Lo que has propuesto aquí Y el drill Con ese toque de House Tecno Me ha gustado mucho Sí, sí Está chimba para las discotecas Está muy bien Hemos pensado que hay toda esa música Que también sirva en las discotecas Que sirva para escuchar en el coche En la casa A cualquier hora Euro Por mi parte A ver A mí me gustó Lo que hiciste Y vi que Tu propuesta fue Así Todas las canciones Como La inspiración era Hacia las mujeres Hacia el ¿Sabes? Hacia la discoteca y tal Pero a mí me faltó Como un maleanteo Algo duro Para los tigres Para la gente de la calle Para el que se está buscando Yo creo que tú entiendo Yo creo que Con esa voz que tiene Yo me esperaba eso Es como que tú Te quedas como corto Para lo que tú O sea Es como que tú Das para más El potencial Ahí tengo el pendrive Ahí tengo unos drills Y cosas así Sino que es como Lo que quiero ahora Es llevar como una visión Más comercial Cuando yo te escuchaba Yo estaba todo el rato Pensando Brian Myers ¿Sabes? Todo el rato Como que lo tenía aquí metido ¿Sabes? Como que tú puedes llegar A ese flow A ese mismo nivel Sí, por ahí Tengo unos temas Sino que Me dieron cuatro o cinco Pestajes como Lo más fresco Así para no Pero yo tengo de todo ahí Tengo también maleanteo Tengo Pero tú entiendes Lo que te quiso decir Sí, sí, sí Es como que se espera más de ti O sea Ese bozarrón Y ese flow Y esa cosa La gente sí me dice Mucha gente me dice Un público me dice Cante underground Cante maleanteo Pero hay otro público Que me dice Cante comercial Y deje ya tanta película De maleanteo Ambas cosas Claro, tú puedes meter A los dos Y tienes para todo el mundo Entonces lo que hago Es como meterle Una jerga más pesada Si me entiendes Le trato de meter Palabras así Como más OS Es que le dice En ritmos más claritos Pues Yo es metodoso Pero usted se mete A mi Instagram Y a mi YouTube Y ahí lo que tengo Es más underground Bueno, la gente Que se quedó esperando Con más ganas Así como Roblox Y como nosotros Bueno, que vaya La última Pero no menos La importante Es todo lo contrario Te dejo a ti Porque tú eres más Más abierto Y más conocedor Sí, no A mí lo que me gusta O sea Como he dicho anteriormente El aura que desprendes El rollo de rapero Es que desprendes Auras de rapero No todo el mundo Tiene ese aura Sí, sí, sí El vlog Ya por tu forma de hablar Por tu forma de gesticular Estoy un poco con ellos Que con la voz que tienes Es que me cago en la hostia Es que Yo creo que Le puedes Meter Algo más No sé el que más No te lo puedo decir Me ha gustado Lo que has hecho Porque me ha gustado Pero porque Me he quedado tan prendado Tan prendado De la voz que tienes Entonces He escuchado a las letras Pero decía Joder, tío Si yo tuviera la voz De este mal Claro, estaría Sería la hostia Disculpa Y yo me voy a Me voy a arriesgar un poco Me voy a arriesgar un poco Yo creo que Por ejemplo Ahora mismo en Colombia No hay un Eladio Carrión No hay una gente que esté así Y tú podrías ser El Eladio Si me entienden No hay alguien Que sea haciendo esa película Entonces Para hacer lo mismo Que todos Para allá Allá Si me entienden Allá se vive Esa película Entonces como que La gente ya está aburrida Pero yo creo que Tú no tienes que imitar a nadie Tú tienes que ser tú Y con tu voz O sea A mí me ha gustado mucho Lo que has hecho aquí Y seguramente Que tenga letra Más sicaria Lo que pasa es que tú Ahora mismo Estás enfocando tu carrera Para otro público Y se entiende también Porque Una vez llegas A donde quieres llegar Puedes darle a la gente Otro rollo Es que es un público Más Más familiar Por decir Si me entienden Tampoco quiero llevar Ese mensaje Iluminati Y toda esa película Si me entiendes Yo como vengo también De esa cultura Del rap Y todo Pero puede ser Puede ser Un Chucky 73 Un Eladio Para bailar Porque tienes ese flow Para meterle en esos ritmos Porque la voz La jerga Y la escritura La mano la tienes Para escribir Porque lo que escribes Está muy guapo Yo creo que es importante Por ejemplo Y analizando un poco Los artistas Cuando un artista Sube con underground Luego puede cambiar A comercial Pero un comercial Que sube Siendo comercial Ya no lo aceptan Como underground Pero que no necesitan Bajar Sí no Pero tú me entiendes Cuando ellos ya suben Como comercial Ya no se cree En la película De que tú eres underground No Porque no tiene sentido No tiene sentido Pero al revés Sí Al revés Se puede vender Claro Pero Venga aquí Que pena interrumpirle Sino que ¿Sabe qué pasa bro? Que yo Que no me haya pegado No significa Que yo no venga Haciendo música ¿Sí me entiendes? Entonces Yo ya voy Como en esa evolución De que quiero hacer Ese tipo de música Ya hice como mucho De lo mismo Ya vienes del underground Epa Epa Ya he cantado Y ya realmente Yo me doy cuenta De que Es como que lo mismo Y siempre tal Ya eso lo hace Yo lo digo Desde el punto Donde se pueda Acortar el camino Hacia el éxito Es desde ahí Que yo todo digo Es más Es que tú te imaginas En cualquier canción Comercial Una rapeada Con tu voz Es que pega En cualquier canción De que sé Ana Mena Lola Indigo Una rapeada Con tu voz Ahí Aprovecha eso Porque la gente Sería ser pitbull Aquí Porque tienes una voz De ser el tío Que el mundo Sepada Y rapea Te voy a decir Lo que dice mucha gente Si yo tuviera Tu voz a ron Quizás yo fuera Otra persona Yo lo digo Desde el punto De que yo haría Todo lo que yo entienda Que puede Acortar el trayecto Claro Yo por eso Sulté de todo Si me entiendes Yo hago de todo Por donde coja la vuelta Por ahí me voy Pero a lo mejor Él ya lo ha intentado Lo que usted quiere Que él haga No yo no quiero Que lo haga Yo lo estoy recomendando Lo que yo haría Si yo tuviera su voz No pero que Él ya Si quiere suelta una capela Por ahí Venga va suelta la capela Espera 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 Suelta Ahí suelta Suelta La gocen Después de las doce Se activa el joseo Los gaster y el peliculeo Gata y el perreo Que no creo Que lo hagan como nosotros Locosos en el aire Y la llamada Para el piloto Coronamos en vía en otro Rompiendo los estudios Como rompo en vivo Cantando Nos sentimos vivos Silenciosos Hacemos ruido Rapper que tú nunca has conocido Y dicen que soy un crecido Salimos del barrio Pero el barrio De nosotros no ha salido No lo hemos luchado No lo hemos merecido Quien como nosotros En estos sonidos Porque la verdad Es que yo siempre Ando Prendiendo Y fumando Vacilando La música Grabando Sigo sonando En la calle Está escuchando Ya tú sabes Que estamos coronando Para decir Mira Esto no está Esto no está preparado Yo te voy a poner Un instrumental aquí ¿Te atrevería? Hágale Improvisa Haz lo que tú quieras Y déjeme Escucharla un momentito Te la dejo escuchar un momentito Luego dice Repite Y ya luego Le metes Hágale Señores Dejo así tal cual No voy a editar nada Porque quiero que ustedes entiendan Que es todo Orgánico ¿Está preparado Re? Hágale papi Escucha eso Espérame Déjame quitar el anuncio De YouTube ¿Cómo que se llama El productor? Jampolo Jampolo Necesito un instrumental Dura Y que suene como Jampolo Jampolo Con O Epa Voy Atención tigre Ay mi madre Es mi madre Mi madre Ahora Ahora Más que antes Antes estaba bien Pero ahora Lo ha partido Ahora ya Escúchame Estamos todos conformes Ya Estamos conformes Ahora sí estamos conformes Ahora estamos conformes Que venden vos Oye Cuidado A esto no se le puede joder mucho Ahora sí Opinión rápida Que nos tenemos que ir Confirmado Confirmado No hay nada que añadir Lo que te mencioné Hace un momento De tranquilito Que te vi así Pues ahora O sea La personalidad que tienes Y la voz que te mencionaron Mis compañeros anteriormente Pues yo creo que Este es el mejor estilo Que te da a ti Bueno con tu personalidad Así ha crecido Dale rápido No no Que no puedo decir nada Porque es que ya la gente Lo va a ver Lo va a escuchar ahí De que aparte esa capela Te lo juro que fue Lo más de lo más Euro No no nada Yo soy muy amante del rap Y amé en ese momento Que hizo ese hombre ahí Yo solo le pido a la gente Que con la capela Que se ha cantado Que haya peña productores Que metan un beat Debajo de esa capela Que ha estado durísimo Es verdad Exacto No te da el trabajo Nada mi gente Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por estar ahí Recuerden Seguir a Yenen En sus redes sociales Vayan a su Instagram Sigan lo que es gratis De momento Es gratis Vayan a YouTube Suscríbanse al canal Y vayan a su Spotify Y compren la música Y a los eventos Y a los eventos Ya la gente mayor Que vayan para allá Para los eventos De ese hombre Que es un hombre Tire para los eventos Sí o no Estamos activos La crew family baby Y con un bicocho Hasta mañana a las 8 Yo ¡Gracias!